Bueno, hacemos esta comparecencia para informaros que el 21 de septiembre registramos una proposición no de ley y relativa a la reactivación de las comarcas mineras. Creemos que en este momento es necesario recuperar y poner en el orden del día la situación que están viviendo las comarcas mineras, el incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos de 2013 y al mismo tiempo plantear algo que desgraciadamente está quedando fuera del debate público y es que en estos momentos, pese a la reducción de la producción en nuestro país, pues está aumentando el hueco térmico, que nos encontramos en una situación en la que el sector de la minería en nuestro país está siendo enterrado literalmente por el carbón de importación, un carbón manchado de sangre, un carbón que supone una mayor huella ecológica en la medida en la que viene desde miles de kilómetros a nuestro país y que está acabando con un sector estratégico que en estos momentos sería perfectamente compatible con una reducción paulatina del CO2 en función del hueco térmico que se está consumiendo en el mix energético de nuestro país. Creemos que es un error plantear un camino que no sea el de cerrarle las puertas al carbón de importación, las cifras están ahí, si se quieren ver o si queremos seguir tapándonos los ojos, eso ya es responsabilidad de todas las fuerzas políticas, pero en este momento la realidad es que por el puerto del Musel, el puerto de Gijón, está entrando prácticamente el doble de carbón de lo que se produce en todo el Estado. Creemos que es una situación absolutamente inaceptable, en un momento en el que las cuencas mineras están sufriendo una situación de depresión social y económica absolutamente inaceptable por el incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos que había tomado a este respecto durante los últimos años. En esa medida creemos que también es necesario aclarar qué es lo que ha pasado durante todos estos años con los fondos mineros, que haya una auditoría de esos fondos mineros, que aclare qué ha pasado con la reactivación económica de las comarcas. El incumplimiento de los acuerdos de 2013 está teniendo consecuencias graves también a título en el campo de lo medioambiental. El cierre de la explotación en interior de la última empresa, la empresa vasco-leonesa, cerrada sin tener en cuenta un cierre ordenado, pues está suponiendo también una amenaza ecológica a los pueblos de la zona, una amenaza a los pueblos de la zona, por lo que supone el cerrar minas y no hacerlo de forma ordenada, amenazando la existencia de los pueblos alrededor, porque se pueden con riesgo de inundaciones y otros problemas gravísimos, a los que no entendemos que el Gobierno no esté mirando para otra parte y que la propia Junta de Castilla y León, pues no, haya tomado las medidas oportunas, como plantearon los propios trabajadores que estuvieron durante más de un mes encerrados. La situación es una situación absolutamente de locura, cuando hemos visto cómo el último conflicto de la empresa Stur-Leonesa estaba poniendo encima de la mesa precisamente que las eléctricas, que en concreto Endesa, se negaba a comprar carbón nacional, que no compraba carbón nacional, pero están entrando miles de toneladas de carbón de importación. Con lo cual, al final, el debate no se encuentra tanto si se consume o no se consume carbón, porque cada vez se está consumiendo más carbón, y eso es un problema en nuestros compromisos internacionales en materia de reducción de CO2, pero el problema es que, al mismo tiempo, vemos cómo se está estrangulando de forma absolutamente inaceptable la minería en España. Con eso, bueno, pues nosotros queremos hacer una apuesta clara por la defensa de los puestos de trabajo, por la necesidad de la reactivación de las cuencas mineras y por la necesidad de dar un plan de viabilidad y del cumplimiento de los acuerdos. Nos lo temíamos. Nosotros creemos que, por resumirlo, creemos que ahora mismo, con la cuestión del carbón, lo importante es pararle los pies a la importación. Creemos que es necesario, además, buscar una política, tener mano dura con el carbón de importación y que las administraciones públicas se comprometan a proteger un sector estratégico como es el sector de la minería, que entendemos que no es aceptable que se esté viviendo la situación que estamos teniendo en estos momentos y el incumplimiento flagrante de los acuerdos por parte del Gobierno. Pues muchas gracias. ¿No es una cosa nueva o qué? ¿Hay alguna novedad? Por la situación en la que estamos avanzando en este momento de PSOE, cuando Pedro Sánchez acaba de dar una rueda de prensa, ha dicho que el partido tiene que tener una sola voz y que considere que tiene un proyecto mejor que un paso al frente. No sé hasta qué punto ustedes creen que la situación interna de PSOE nos pone más cerca de las que las elecciones. Yo es que ahora mismo no he podido ver la comparecencia de Pedro Sánchez porque ha sido hace nada. Estábamos preparando la comparecencia ahora y no voy a hacer tampoco ninguna valoración sobre la crisis interna de otros partidos. ¿Y sobre la ruptura del banco en Castilla-La Mancha con los socialistas? ¿Por qué hay alguna voz que ha dicho que esto responde a la directriz de la dirección nacional? Bueno, yo creo que todo el mundo es plenamente consciente de que esto responde a la situación concreta que hoy de Castilla-La Mancha y al incumplimiento de los compromisos a la hora de la investidura, que es lo que ha manifestado públicamente nuestro portavoz en Castilla-La Mancha. Y sobre ese asunto creo que es bastante claro y bastante nítido las declaraciones que ha hecho. ¿Queréis comentar vosotros alguna cosa que me haya dejado? Sí, volviendo a la proposición no de ley que estamos presentando hoy, simplemente añadir a lo que ha comentado Rafael, que también presentamos dentro de esta proposición no de ley, una solicitud al Gobierno. Le instamos a que devuelva los 213 millones de euros que adeuda la Administración asturiana, en este caso derivados de las ayudas contempladas para la reactivación de las cuencas mineras en los fondos mineros. Es otra de las propuestas que tenemos, que creemos que puede servir para reactivar las cuencas mineras más allá de la cuestión del carbón, pero que creemos que no es suficiente, sino que también hay que darle un futuro a las minas en Asturias y en España en general, porque es compatible con una reducción de la contaminación y del CO2, siempre y cuando las medidas pasen por, lo que comentaba Rafael, de obstaculizar, o que el carbón de extranjero, el carbón de importación, que no cumple con las condiciones de producción a nivel medioambiental y social que cumple el carbón de la Unión Europea, que tengan que pagar un impuesto adicional por eso, porque ahora mismo ese impacto, esa huella ecológica no está incluida en el precio. Es un poco lo que planteamos al espíritu de esta PNL.